Dos semanas después de haber sido convocados y plantar a los legisladores, finalmente acudieron a la llamada del Congreso los titulares de la Secretaría de Energía, Pemex, Profeco y de la Unidad de Inteligencia Financiera. Explicaron los resultados de la estrategia contra el huachicoleo. Defendieron a capa y espada la estrategia federal. Porque cuando llegamos vimos que había un delito y no íbamos a estar permitiendo que el delito continuara y nosotros estar de cómplices. Al quedar en plena evidencia prácticamente una empresa paralela dedicada a robar y vender en un mercado negro el combustible ilegal, ocasionando un quebranto a las finanzas de Pemex y del país. La funcionaria aseguró ante legisladores federales que la ordeña de combustibles inició en el año 2000. El primer registro con el que se cuenta fue en 2002 con 180 tomas clandestinas y en 2018 se alcanzaron 14.894. Los legisladores cuestionaron la estrategia al considerarla como ocurrencia. El país merece soluciones, no ocurrencias. El 27 de diciembre, el señor presidente de la República anuncia un plan de atención integral para lo que hoy estamos viviendo. En su oportunidad, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, informó que del 21 de diciembre a la fecha suman 558 personas detenidas en flagrancia y se han iniciado 2.286 carpetas de investigación, de las cuales solo 112 se han podido judicializar. Asimismo, han sido bloqueadas las cuentas bancarias de 30 personas de manera directa y 188 relacionadas. Los montos de los depósitos ascienden a más de 5.000 millones de pesos y los retiros a más de 1.633 millones. En su conjunto, esto implica recursos, por ejemplo, que son superiores al financiamiento público que reciben todos los partidos políticos, que recibieron todos los partidos políticos, con motivo de la elección federal y locales del año 2018. Se detectaron además 11 empresarios gasolineros que vendían combustible y no lo adquirían con Pemex desde 2016 y 2017, por lo cual les fueron congeladas sus cuentas. Aún están en proceso de elaboración las denuncias de estos 11 casos. En torno al abasto de combustible, los funcionarios señalaron que en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Jalisco aún no se normaliza la situación, pero en la Ciudad de México, Estado de México y Michoacán se ha regularizado el volumen de ventas. Explicaron que aún continúan los ataques a ductos, como es el caso del Tula-Salamanca, motivo por el que no se ha normalizado el suministro. Los ductos que estamos operando, concretamente el de Tula-Salamanca, ha sufrido cualquier cantidad de tomas clandestinas descontroladas en muchos de los casos y bueno, es una de las razones por las cuales aún no logramos alcanzar la normalidad en Guanajuato. En tanto, el titular de la Profeco, Ricardo Schiffield, informó que se han recibido 422 denuncias en 12 estados debido a la emergencia por la falta de combustible. 35% se refieren a litros incompletos, 48% a condicionar la venta y 4% a cambios de precio. Antonio Aguilar, camarógrafo, Tania Gómez, reportera, Meganoticias TBC.